Está reciendo una tormenta. Pero es solo una más de tantas que vendrán. No es buen momento para colgar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cambien. Pería. Fracasar es no intentarlo. La vida es un reto permanente. Y eso también la hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate. Ser rebelde no son unos vaqueros rotos. No es un piercing en la lengua. Ser rebelde es levantarte cada mañana. Y empeñarte en perseguir tus sueños. Si de verdad lo quieres, un día saldrás a la calle. Y esos sueños estarán ahí fuera esperándote. No te rindas nunca. Plan para la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad. Entra en no te rindas nunca punto org. Lo señora el canal. Sé terminando el canal. Cuando! Te yer into 괜찮os. Tone los ojosını sin riesgo. Sos neres. Si a la vez. Sos días los brazos. Sos neres.